¿Los chicos están echados a perder con las redes sociales? Estamos hablando con Giovanna acá, estamos al aire Giovanna. Nuestros chicos están echados a perder con las redes sociales. Me decían, ya te pilló la cámara. Es verdad, estábamos hablando un poquito. Giovanna Irusta está con nosotros, le vamos a dar una cordial bienvenida. Qué lindo tener acá, a ver en Sydney, en Atenas, nuestra banderada en Juegos Olímpicos, campeona en diferentes eventos, cuántas medallas en Panamericanos o Americanas. Si comienzo a revisar todos tus logros, nos llevamos toda la mañana. Giovanna, para nosotros es un gusto tener a una gran campeona, además que tiene el récord en marcha, 20 kilómetros, insuperable aún. Así que Giovanna, siempre es lindo tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Después de mucho tiempo, nos hemos perdido, ¿no? Claro que sí, Richard. Muchas gracias. Gracias por darnos cobertura. Ustedes siempre ayudándonos, empujándonos para que sigamos adelante. Y bueno, en esta oportunidad ya desde otra faceta, ¿no? Y estamos complacidos de estar de nuevo, se podría decir, en las pistas, ahora detrás de esos niños, de esos jóvenes, alentando para que en el futuro sean unos campeones. Claro, porque te perdiste un tiempo una vez que dejaste la actividad, la actividad deportiva. Bueno, nos imaginamos la familia, por supuesto, como mujer, como persona, tienes todo el derecho. Pero dices, yo tanta experiencia, tanto esfuerzo que he generado durante toda mi preparación. Y decíamos, lo bonito es dejar esa enseñanza a las nuevas generaciones, ¿no? Y va de ahí el proyecto. Claro que sí. Recibimos una invitación del boliviano holandés. Esto es en el alto, ¿no? Sí, es en el alto, ¿no? Que nos invitó para la inauguración de su año deportivo y nos invitó como figura para que lleve mi nombre el evento, ¿no? Y, bueno, estuvimos ahí y de ahí surgió la inquietud de las maestras, todo, y medio que nos hicieron acelerar los planes, los proyectos que teníamos para iniciar de una vez la enseñanza para los niños, ¿no? Tanta experiencia de más de 20 años, teníamos que, tenemos que plasmarlo en resultados futuros para campeones futuros, ¿verdad? Nunca pudimos traer una medalla olímpica para Parabolí, y sabemos que es muy difícil, es muy, muy, muy complicado. Pero, ¿tenemos talento? ¿Tú ves en los chicos que has podido ver con toda la experiencia que tú has vivido? Un montón de talento. Como siempre nosotros hemos dicho, tenemos el material. Lo que falta es el apoyo de parte de las autoridades políticas deportivas más serias. Y, dentro de todo eso, también autoridades serias que sepan de deporte, ¿verdad? ¿Qué te faltaba a ti, por ejemplo, para poder llegar? Seguramente te quedaste con las ganas de ir siempre más, siempre un deportista quiere subir, quiere mejorar su marca, quiere otra medalla, quiere una clasificación. Porque eso es lo que les falta a estos muchachos, ¿no es cierto? Lo que les falta al deportista boliviano es que las autoridades estén detrás del deportista. El deportista nada más tiene que estar ocupado y enfrascado en su entrenamiento, nada más. Y de la mano del entrenamiento también tienen que ir los estudios, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Porque los padres siempre ven el futuro del niño, qué es lo que va a hacer en el futuro cuando termine su carrera deportiva. Pero se ve incierta y tenemos que hacer convenios con colegios para que apoyen en el transcurso de su carrera deportiva, con las universidades. Ahora se está viendo que muchas universidades ya se han abierto a las becas, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que darles los horarios y se tiene que ordenar todo eso. Se tiene que haber una organización y tú dices el deportista concentrarse exclusivamente en el entrenamiento. Exacto. Pero para concentrarte, ¿qué necesitas? ¿Infrasutura, alimentación, entrenadores, indumentaria, no sé qué? Claro que sí. Se necesita desde zapatillas. Estamos viendo que nuestros niños están en el total abandono en el deporte porque no tienen... Hay autoridades que hacen gala de que están sacando permisos de migración. Eso no es ayuda. Eso no es ayuda. El deportista se tiene que planificar. No es los resultados de la noche a la mañana, de un día a otro. Los apoyos no es nada más un mes, dos meses, como dan muchas autoridades. El apoyo tiene que ser constante, constante en alimentación, en indumentaria deportiva, en apoyo logístico, entrenador, médico, fisioterapia. O sea, de todo. Tiene que haber un equipo completo que atienda a los deportistas. Bueno, yo quiero que, a ver, en mi establecimiento se practique el atletismo y quiero que Giovanna nos acompañe para contar sus experiencias, nos enseñe. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, ahora, no le pedí permiso para levantar el nombre, pero yo creo que tampoco se va a enojar. Por ejemplo, ahora nos ayudó, y siempre ha estado en mi carrera también ayudándome, Javier Fuentes, tal vez lo deben conocer, es médico, y siempre nos ha estado apoyando. Hay gente que se brinda y que nos da una mano, lo hace por amor al deporte, como nosotros también lo hacemos. Y de la misma manera se van incluyendo, se van al equipo muchos que nos apoyan, ¿no? Sí. A ver, tengo ya algunos estudiantes que nos trajiste. A ver, no sé si me puedes acompañar. Claro que sí. Por favor. A ver, vamos a ver. Ahí están los chicos. Hola, saluden chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, y también están las profesoras, por ahí también está también la directora, también. Vamos a darles la bienvenida. Oye, ¿son tus alumnos, Giovanna, cómo están? Sí, algunos son los que han ganado este fin de semana en las competencias, y otros también ya son mis alumnos. Sí, ¿son alumnos? Sí. Sí, ¿cómo están, chicas? Sí, bienvenidas, bienvenidos también, hay jóvenes. ¿Quiénes son las más, o son los chicos o las chicas los que se emocionan más de verte para poder practicar? Sube, por favor, Giovanna, te lo vamos a ir a acordar. A ver, cuéntame. Bueno, las niñas, los niños también, porque son muy emotivos, ¿no? Había un niño que no ha podido venir y que cuando fui a la entrada la primera vez no dejaba de abrazarme, entonces me emocioné mucho, fue mucha la emoción. Sí, que no, te ven a ti, eres un ícono del atletismo. Qué lindo contar con Giovanna, ¿no es cierto? Sí, así es, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura, muchas gracias por la cobertura, nosotros estamos muy contentos y halagados con Giovanna en el colegio, porque como unidad educativa queremos dar realce al deporte también, tenemos bastantes estudiantes, de los cuales pues pensamos que dentro de todos ellos vamos a encontrar campeones. Exacto, y hace muy bien la directora, los profesores, son del boliviano holandés, ¿no? Sí, 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 está bien esperada. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Sí, así. Usted es la más emocionada, ¿no? Ah, es que es importante poder destacar el trabajo de Giovanna, queremos que toda Bolivia sepa quién ha sido Giovanna, cuántos logros ha tenido a nivel nacional, internacional, ha traído medallas de oro, de plata, de bronce, y estos jóvenes son pues, tal vez lo que ellos desean, ¿no? Claro, eso es su sueño. Su sueño, poder lograr y alcanzar el ranking que ella ha tenido. Felicidades a ustedes como plantel administrativo, como docentes, también como profesores. No se olvide que ella está rankeada entre los 20 mejores del mundo. Sí. Entonces, por lo tanto, pues nosotros halagados de tenerla en nuestra unidad como maestra de atletismo, en homenaje a ella se ha hecho la inauguración del año deportivo el 12 de marzo, y el 22, el día sábado, hemos logrado mostrar las disciplinas del atletismo con el apoyo de ella y los profesores de educación física, en especial del profesor Julio César Gutiérrez. Para nosotros un apoyo increíble. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos tres maestros de educación física que están de la mano con Giovanna. William, Rosmery y Julio César. Felicidades también a todos los profes. ¿Están felices de contar con Giovanna? Sí. ¿Están contentas? ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, ¿quisieras ser una atleta como Giovanna? Sí. ¿Sí? Me encanta el deporte y me gustaría mucho practicarlo como un atleta. ¿A ti te gusta el atletismo? Me encanta el atletismo. ¿Te encanta? Sí. ¿Qué especialidad te gusta? ¿20 kilómetros marcha? ¿Cómo hacía Giovanna? 100 metros, velocidad. 100 metros, velocidad. Bueno, aquí tenemos su cuenta. ¿Cómo te llamas? Valesca. ¿Te gusta también el atletismo? Claro. ¿Sí? ¿Quisieras ser como Giovanna? Sí. ¿Dónde la oportunidad? Sí. Eso. Mira, qué buena actitud veo en las niñas. ¿Hola, tu nombre? Ariana. 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 ¿Y cuantas inspiraciones, Giovanna? Sí, muchas inspiraciones. Bueno. ¿Qué practicas tú? Vólibol. Vólibol. ¿Cualquier deporte sirve? Sí. ¿Cualquier deporte sirve? Bueno, el atletismo es, por supuesto, la disciplina madre para cualquier otra actividad. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Natalie Maldonado. ¿Y tú eres la voleibolista, no? Bueno, sí. ¿Tu nombre? Giovanna Irustra. Giovanna Irustra. ¿Qué practicas? ¿Cómo te llamas? Angelis. Angelis. ¿También practicas atletismo? Sí. Sí, muy bien. Y aquí, bueno, los chicos también están acá. Rodrigo. Qué bien, hace quedar bien a los chicos también, por supuesto, participa, ¿no? Y aquí las más pequeñas también, ¿tu nombre? Monserrat. Monserrat también. Ella también es atleta. También es atleta. Es estudiante de Giovanna. Sí, qué bien. Tiene cinco años y ya quiere ser atleta y ser el reflejo de Giovanna. Perfecto. ¿Cómo hay que hacer para contar con Giovanna en las escuelas? ¿Cómo anda este año deportivo, Giovanna? Comunicarse con nosotros y también queremos ver el apoyo de las autoridades, a ver qué autoridad nos apoya para impulsar toda esta iniciativa, para impulsar el deporte en las escuelas, en los colegios, ¿no? Y comentarte, Richard, que también tengo un grupo de chicos que practican fútbol. Ah, qué bueno. ¿No? Practican fútbol. Y comentar a la gente que, como vos decías, el atletismo es la base de todo. Los chicos para practicar fútbol o cualquier otro deporte tienen que aprender a correr, tienen que aprender a saltar, tienen que tener velocidad, tienen que tener resistencia, lo que les da el atletismo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Es la reina, es la reina de los deportes, el atletismo, ¿no? Y tú con los 20 kilómetros marcha. Yo me acuerdo cuando te veía hace tantos años, allá en Sydney por el 2000, ¿no? Me han pasado veintitantos años, ¿no? Después en la atletismo. ¿Cómo es la marcha, Giovanna? A ver un poquito. Yo sé que no tienes que levantar la pierna, ¿no? ¿Cómo crees, Giovanna? Es caminar, caminar, caminar. Era espectacular ver a Giovanna, bueno, qué lindo. Pueden contactarse con Giovanna al Colegio Boliviano Holandés. Gracias a las chicas. Chicas, queremos ver dentro de pocos años si aquí están nuestras abanderadas, nuestros atletas. Tuvieron la marca mínima, en representación de Bolivia y con la inspiración naturalmente de Giovanna Irustá. 1500 metros, ya lo hizo. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Sí? Un crack, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, felicitaciones a todos ustedes, profesores, directores, también a los chicos, éxito. Vamos, la voy a ver muy pronto, ¿sí? De la mano de Giovanna, pero con ya el buzo de la selección boliviana en representación de nuestro país. Sí, tiene que ser para los eventos internacionales. Felicidades a Giovanna por esta linda iniciativa. No hay cosa más linda que poder compartir lo que uno en la vida ha aprendido, sus conocimientos y experiencias. Y con nuestros chicos bolivianos, con nuestra juventud, con nuestros adolescentes y con nuestros niños. Felicidades, Giovanna. Se te quiere mucho, Giovanna. Gracias, Richard. Gracias. Felicidades. Aquí tenemos a una campeona. Una campeona y que comparte todos sus conocimientos con las nuevas generaciones.